Camilo Silva Dijiste que tu amor era grande, tan inmenso como el universo Parece que tu ya no te acuerdas, que ingrata y que mala memoria Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, iré mañana Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, iré mañana Camilo Silva Para ti mi amor Dijiste que tu amor era grande, tan inmenso como el universo Parece que tu ya no te acuerdas, que ingrata y que mala memoria Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, iré mañana Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, iré mañana Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, iré, iré mañana Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, iré mañana Hoy me toca llorar, pero algún día te olvidaré Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré, iré, 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 iré,